Del Palomar de Pantaleón Palomas de carreras Luego de vivir largas décadas alejado de mi amada Cuba, llegó mi obligado retorno a mis raíces y regresé nostálgico a caminar las mismas calles, saludar las mismas gentes, y comencé a buscarme a mí mismo como tratando de alcanzar mi mar remoto pasado. Pensé en mis queridas palomas y mis hermanos de afición, y allí estaba, como siempre, Pantaleón, mi viejo e inseparable amigo palomero. Nos reunimos, y rememoramos los tiempos dorados, recordamos anécdotas de cuando el vuelo de una paloma hacía la gran diferencia. Y me encontré un Carlos Pantaleón que a pesar del paso del tiempo y de ser ya todo un padre de familia, seguía siendo el mismo muchacho alegre y bromista, que aún conservaba la juventud de aquellos viejos tiempos, pero con un laureado nombre bien conocido dentro del mundo maravilloso de la colombofilia lo cual no sabía, y que además de alegría, me llenó de profunda admiración. Como bien tú sabes mi amigo, Luis de la palomería, mi inicio en este mundo fue con las palomas mensajeras, aunque ya desde mi remota infancia recuerdo haber tenido un par de zuritas, en un cajón clavado en el tronco de un árbol. Una vez ya iniciado y como buen aprendiz, me acerqué a quien fue para mi opinión y la de muchos el mejor de todos los colombófilos cubanos, el finado señor Juan Pulido, el cual me asignó un tutor o padrino, el cual supuestamente me iba a enseñar muchas cosas de las mensajeras, lo cual desafortunadamente no ocurrió. Por las tardes yo visitaba a mi supuesto tutor para ver los entrenamientos de sus correos, y observé un hecho que me pareció muy curioso y era que muy cerca de allí, en una azotea vecina, un jovencito gordo y muy rubio, casi un niño, soltaba sus buchones las cuales rápidamente comenzaban a perseguir al bando de mensajeras, lo cual hacía que el rabioso viejo echara espuma por la boca mientras masticaba y regurgitaba blasfemias una tras otra. Así, aquella situación casi folclórica se repetía día a día. Algún tiempo después me sentí seducido por las palomas buchonas, y me inicié con palomas deportivas del palomar de Carlos Pantaleón, que era en cuestión el mismo muchacho que ahora hacía rabiar a mi lamentable tutor. Pantaleón fue uno de mis primeros maestros en el mundo de la colombicultura, y él fue el que me bautizó como Pedro el Doctor, para diferenciarme así, de muchos otros colombicultores que compartían mi mismo nombre, muy común en mi país. Y me enseñó muchas artes y suertes que yo ignoraba dentro del mundo de la colombicultura. Desde entonces nos unió una amistad inquebrantable hasta el día de hoy. Simultáneamente, ocurría una simbiosis espontánea mientras yo aprendía colombicultura con Carlos. Este se mostraba cada día más interesado en el mundo de las mensajeras, y algún tiempo después ya Pantaleón era un avezado colombófilo con códigos deportivos muy arraigados y una pasión decidida por las atletas del aire. Luego de varias décadas de ausencia total y a mi retorno feliz, me encuentro que Carlos es uno de los grandes colombófilos de mi patria, y he decidido hacerle esta pequeña entrevista virtual a mi gran amigo a manera de homenaje, por su eterna dedicación a las palomas. Buenos días, Carlos. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en las palomas? Con las mensajeras fue en el 1990, y tú fuiste el que me embarcó en esto. Correcto, pero desde mucho antes ya tú tenías palomas buchonas, ¿no? Sí. Casi desde que nací. No sé qué tienen las palomas que se te meten en la sangre y ya no la puedes dejar. Háblame de los premios que has ganado como colombófilo. Como te decía, yo comencé en el año 1990 como aspirante, porque había que esperar dos años para comenzar a competir y ya en 1992 comencé mi primer campeonato, gané el campeonato de pichones que se hacía posterior al campeonato nacional y como fue mi primer año, fui seleccionado como el novato del año. Ya después tuve que comenzar a competir con colombófilos de mayor experiencia, y allí obtuve muchos premios individuales en las diversas modalidades. Ya para los años 2001 y 2002 entré a competir directamente con la elite de la colombofilia cubana, donde gané varios campeonatos de velocidad. En medio fondo siempre me mantuve en el podio, aunque nunca logré ganar el campeonato de medio fondo, siempre obtuve segundo lugar fácilmente. El campeonato de fondo nunca lo gané por diversas razones. Primero porque no me gustaba este tipo de competencia, y además porque este tipo de campeonato requiere estar muchas horas completas en el Palomar y este estaba en una azotea ajena. Tenía además acceso limitado a la misma y para colmo mi trabajo de chofer de autobús, me dejaba muy poco tiempo para poder atender a mis aves. A pesar de todo esto, obtuve premios individuales altamente significativos como primer premio de Mohoa Provincial, 820 kilómetros. Segundo premio de Maizy, 920 kilómetros. Hubo otro Maizy que fue uno de los más desastrosos de la historia, no recuerdo bien si fue 2006 o 2007, 300 y tantas palomas que se soltaron, en tres días de competencia regresaron 22 palomas solamente, y la segunda en entrar fue la mía, que entró en el segundo día a la 1 y 5 de la tarde y muchas de las restantes palomas se perdieron en aquella ocasión. También obtuve muchos premios individuales en diversos puntos de suelta en los campeonatos de fondo. Como te decía, en el año 2012 me tuve que mudar abruptamente del lugar en el que había vivido toda mi vida, y además no tenía donde guardar las cosas de las palomas, y todos los diplomas y trofeos los metí en un saco y los guardé en algún lugar provisional. Una vez en mi nuevo hogar, mucho tiempo después, vi que desgraciadamente excepto dos o tres trofeos que eran de buen material, todos los demás premios y trofeos se habían destruido. ¿Cuánta información se perdió? Ya en mi nueva morada, en 2017, pude hacer un nuevo palomar y continuar mi vida palomera. Todo esto requirió de un nuevo periodo de readaptación del palomar y de las aves, lo cual tomó cierto tiempo hasta que, en este año pasado, ya comencé a competir de nuevo y ya tengo un segundo lugar en la competencia de medio fondo. No me atrevo a darte detalles exactos de todos mis logros en este mundo de las mensajeras por temor a ser inexacto en cuanto a las fechas de las premiaciones y competencia. Solo conservo algunos datos relevantes en mi memoria. Allí te envío fotos de los únicos trofeos que pude salvar. Muy bien por ti, Carlos. Háblame ahora de tus mejores palomas. Imagínate tú, en 32 años cuántas buenas palomas habrán pasado por mis manos y aquellas que me dieron momentos tan felices. Un ejemplo fue aquella que me dio el segundo premio de Maicí, que es el premio máximo que se compite en Cuba a 920 kilómetros, pero que también se había premiado anteriormente en Camagüey, 506 kilómetros, y en Ciego de Ávila, 400 kilómetros. Esa fue la abuela de la 621,738 que fue sin duda mi mejor paloma en los campeonatos de medio fondo hasta 600 kilómetros. En tres años, premiar 7000 y tantos kilómetros no es nada fácil, después tengo la otra, la 2933 que era hija de la 621,738, que obtuvo dos premios de 600 kilómetros en el mismo año casi rompiendo el récord por solo pocos minutos. Así tuve infinidades de excelentes palomas premiadoras, cuyos datos desgraciadamente ya no los conservo. ¿No recuerdas de qué año eran estas campeonas? Me interesa saber sexo, color y año. Gané no sé cuántas veces los campeonatos de velocidad, de hecho, tú mismo encontraste en la internet que yo tenía el récord de velocidad de Santa Clara, 265 kilómetros, lo cual ya yo no recordaba. También tuve el récord de Kabaiguan, 334 kilómetros, el cual luego me lo rompieron. De la numeración de las palomas, solamente recuerdo las más importantes y los años se me pueden confundir. Por ejemplo, la de Maizy, 920 kilómetros, es la 2118 del 2005, hembra azul. El primer premio de Moa provincial, 820 kilómetros, era un macho azul, también de 2005 y era primo de la paloma de Maizy. También la 621 mil 738 que fue mi mejor paloma del 2007. La 2933 hembra empedrada del 2008, que era la hija de la anterior, también fue una gran campeona. Cuando aquello yo competía con palomas de la línea del señor Orestes Altubes, uno de los más prestigiosos colombófilos de la época. Posteriormente comencé a cruzarlas con palomas procedentes del palomar de los colombófilos señores Juan Pulido y Lourdes Clemente. De dicho cruce se produjo una explosión de palomas campeonas que se comía la carretera. A pesar de mi escaso tiempo para atender mis aves, siempre obtuve excelentes resultados y en realidad no me quejo de mi quehacer en este mundo a pesar de todas las limitaciones y problemas a los que me he tenido que enfrentar. Ok, muy bien Carlos, ahora narrame algunas anécdotas importantes que más te impactaron en tu vida de colombófilo. A pesar de todos los gratos momentos que esta bella afición te hace sentir día a día, uno de mis momentos más felices fue cuando en la competencia de Maicí, 920 kilómetros, en el segundo día de espera, al mediodía más o menos, yo bajé del palomar a almorzar y luego me puse a ver la televisión y allí me quedé dormido. Mi padre en paz descanse, me despertó y me dijo que el vecino palomero de al lado me estaba llamando para decirme que una paloma estaba posada encima del techo de la casa. Subí corriendo al palomar y cuando mi paloma me vio, entró de inmediato feliz de haber retornado a su casa. Otro momento de gran satisfacción fue el premio de MOA, 820 kilómetros, que ocurrió más o menos a las 5 de la tarde. Enfrente de mi casa había otro colombófilo, gran amigo, que también estaba esperando palomas y cuando vio a mi palomo proyectándose en el cielo pensaba que era el suyo y gritaba, es el mío. Pero cuando el palomo llegó a mi casa, el hombre comenzó a saltar de alegría como si hubiera sido el suyo propio. Yo nunca tuve palomas con fines comerciales, sino como placer personal. Quizás por esto también es por lo que descuidé un poco todos mis premios y resultados relevantes porque a mí lo que me interesaba era vivir el momento y ya luego todo pasaba. Nunca me interesaron las palomas como comercio porque esto hace que se le pierda amor a la afición. Yo hago esto porque es mi hobby, yo no niego que he vendido palomas y muy bien vendidas, pero ese no es mi objetivo que solamente es el disfrute de mi palomar y de mis aves a pesar de que me resulte un tanto oneroso. ¿A qué atribuyes todos tus éxitos, Carlos? Pasión, dedicación, amor por la colombofilia, emplear el tiempo que te queda libre y dejar de hacer otras cosas. ¿Algún hecho significativo, bueno o malo, que marcó tu vida de colombófilo? Sí, cuando en el 2012 me tuve que mudar de mi casa y quitar mis palomas por causas ajenas a mi voluntad. ¿Qué le recomiendas tú a los jóvenes novatos que se inician en el mundo de la colombofilia? Lo primero que tengas buenos ejemplares y que le dediquen el mayor tiempo posible. Que los tengan con buena alimentación y estado óptimo de salud y que se nutran de las experiencias de los colombófilos más aventajados. Y que el método que vayan a seguir lo mantengas al pie de la letra. ¿Cuáles son tus aspiraciones en estos momentos? Seguir compitiendo mis palomas con la línea que estoy haciendo hasta que Dios quiera. ¿Qué línea estás haciendo en estos momentos? Además de mis palomas antiguas más que probadas, yo conseguí palomas mensajeras Janssen de España y comencé a mezclarlos con los míos. Luego conseguí Janssen puros de Estados Unidos y ahora estoy cruzando los Janssen puros de Estados Unidos con los de España buscando una línea de velocidad hasta 500 kilómetros y para el fondo tengo mi línea vieja. Tengo también palomas importadas del bar de Bélgica y descendientes de un palomo francés que los estoy probando. ¿Querías decir alguna otra cosa más? Que en este deporte para obtener logros hay que tener mucha paciencia y dedicación. Gracias amigo Pantaleón. Te deseo mucha suerte en tu vida de colombófilo activo y aunque las palomas mensajeras modernas ya no te traigan un mensaje, si te traerán infinitos momentos de felicidad y satisfacción en el maravilloso mundo de la colombofilia. Saludos a la colombofilia. Lucas Alejandría Máscara 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 Gracias por ver el video.